Vamos a hablar sobre un problema que constiena a los trabajadores administrativos del Ministerio de Salud. El Ministerio de Nación cuenta con más de 200 mil trabajadores y mis informaciones son exactas. De ellos, los que no son médicos y no son personal sanitario, lo que llaman los administrativos, tienen un porcentaje considerable bajo un régimen llamado del CAS. Es decir, no son nombrados y no tienen todos los beneficios de los trabajadores nombrados. Y es el régimen de contrato administrativo de servicios, que significa una cierta precariedad y carencia de derechos para los trabajadores. Señor Malpartida, Miguel Malpartida, usted es el secretario de Organización de los Servidores Públicos del Ministerio, en general de los Servidores Públicos. Explíquenos cuál es la situación y cuál es el reclamo que ustedes están formulando. Muy buenas noches, señor Carvalho, a todos los videntes de este programa, de RPP. Claro, primero manifestaron una especie de preocupación e indignación, porque el Ministro de Salud, César Vázquez, el doctor, el día sábado desde el avión manifestó públicamente, salió eso en todas las redes sociales, en televisión también, diciendo que se estaban nombrando 40% de los trabajadores contratados. CAS, administrativos. No, solamente dijo trabajadores CAS, no especificó nada, pero él excluyó a un grupo, que son los administrativos, porque ese 40% que él mencionó solamente son los asistenciales, que ya tiene un nombramiento desde 2014 permanentemente cada año, y es lo que se ha juntado, digamos, desde los años anteriores. Pero no mencionó a los contratados administrativos, que ya tienen una ley, desde el 14 de junio de este año, la ley 32059, que se nombra en forma, bueno, como corresponde, ¿no?, de acuerdo a las normas, a los trabajadores CAS con dos años en el sector salud, todo lo que significa el sector salud minsa a nivel nacional. Eso no lo mencionó para nada, es decir, prácticamente excluyó, o se olvidó, o no sé qué pasó, y eso ha generado todo un problema en el ministerio, porque dijeron, ¿cómo ha anunciado eso?, y ahora nos damos cuenta que los administrativos, nuestra ley prácticamente está muerta, y cuando se ha hablado, los sindicatos, inclusive en la sede central somos siete sindicatos, hemos hablado con el ministro sobre ese tema el 30 de julio, y él manifestó que lo que correspondía, ¿no?, sacar los lineamientos para que esa ley se pueda aplicar, y también formó la comisión central. Han pasado tres meses, no lo ha hecho. Anunció que sería en octubre, ¿no?, Sí. Después de la aprobación de la presentación del presupuesto. Pero después, en septiembre o en agosto, viendo con el pretexto, en este caso los funcionarios, diciendo, no, que esa ley no manda un reglamento, que esa ley no manda un presupuesto. Pero, sin embargo, esta ley es autoaplicativa, lo que significa que el ente ejecutor está obligado a cumplirlo de forma inmediata. ¿Por qué? Y eso también se ha dado con los normamientos del sector asistencial, que mediante la ley de presupuesto, en el artículo 8, todos los años se le ordena su nombramiento, sin necesidad de que en ese artículo se mencione los lineamientos o reglamentos, porque son también autoaplicativas. Lo mismo ha sucedido con esta ley. Entonces, es un pretexto de decir, no, que la ley se modifique para empezar a hacer un nombramiento para un reglamento. Eso significa, pues, entorpecer el proceso de nombramiento de los más de 20 mil trabajadores CAS administrativos que están esperando desde hace prácticamente 20 años, porque el último nombramiento salió en 2013, pero ese nombramiento venía desde 2006, 2005. Estamos hablando prácticamente 19, 18 años. De acuerdo. El temor suyo es que el ministro quiera priorizar en los nombramientos al personal sanitario y no al administrativo. Claro, ese es, digamos, el principal temor, porque, digamos, que pase este año y recién empezará el 2025. Pese a que él prometió desde octubre, para ustedes también. Exactamente. Ha prometido a los siete sindicatos de la sede central, que son los que representan al 100% de los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, donde estuvieron presentes. ¿Cuántos trabajadores administrativos hay en el Ministerio de Salud a nivel nacional? A nivel nacional son más o menos, no hay una estadística exacta, son como 20 mil trabajadores. De ahí les corresponde a la... 20 mil administrativos. Administrativos CAS. No, pero digo en general administrativos. Ah, con nombrados y todos deben pasar de 35 mil. 35 mil, o sea, es el 20% o 15% de la totalidad de los trabajadores. Claro, la totalidad debe ser de 260 mil o 270 mil. Ya, ya. Está hablando de 35 mil, es un poco más de 15%. Claro. Ya. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre el régimen CAS y el régimen de los nombramientos? Para quien no conozca esta sigla famosa CAS, ¿cuál es la diferencia, cuál es la queja contra este régimen? Claro, el régimen administrativo de servicios se crea en el 2008 y se aplica en todo el Estado, pero era solamente un régimen... Provisional. Provisional, eventual. Después ha ido adquiriendo derechos y en 2021 ha adquirido el derecho de contrato indeterminado en todo el sector público. Cuando se dio la ley 31-131, pero solamente quedó pendiente, digamos que no se declaró en la inconstitucional un párrafo del artículo 4 del contrato indeterminado, porque ya estaba en aplicación. Desde ahí, digamos que los contratos CAS, los que han estado en esa fecha, son indeterminados. Entonces, el contratado CAS todavía tiene una especie de marginación o una especie de derechos recortados. Los salva solamente los que tienen más de tres años, sus contratos indeterminados. Entonces, todos los contratados CAS quieren pasar a la 728, en los regímenes donde existe ese régimen, en las entidades donde existe ese régimen, o al régimen de carrera administrativa, la 276, donde también existe eso. ¿Usted diría que la situación de los empleados bajo régimen CAS del Ministerio de Salud es peor? ¿O ofrece menos perspectivas que en otros sectores públicos? ¿O es igual? Es igual, digamos. ¿En otros ministerios? ¿No es un problema específico del Ministerio de Salud? Bueno, en el Ministerio de Salud hay más CAS, de repente, que otros ministerios, hablando a nivel general, a nivel nacional. Y también hay, entre los trabajadores administrativos CAS, por ejemplo, de los ministerios de salud específicamente, también incluyen los trabajadores de servicios generales, como los choferes, como los de limpieza, como los de seguridad, etc. Si no solamente es el trabajador de oficina. Claro, claro. Sí. Ahora, ¿ustedes han expuesto personalmente al ministro esto? Porque sé que se han tomado desde el principio de este año algunas decisiones a nivel de recursos humanos del ministerio. Pero el ministro mismo, ¿han podido hablar con él? Hemos hablado el 30 de julio. El 30 de julio. Sí, de este año. O sea, ya hace más de dos meses. Más de dos meses. ¿Y qué les prometió? Él prometió que iba a cumplir cabalmente, fue el primer punto que se acordó con los siete sindicatos, el nombramiento de la ley 32059. Eso lo manifestó. Es la última vez que hablaron con él. Y permaneciendo. En todo caso, esperamos que esto se pueda resolver de la manera más rápida posible por la justicia que significa que dos personas que trabajan hombro a hombro haciendo lo mismo, en principio, deberían tener el mismo estatuto laboral y los mismos derechos. Que se haga esto naturalmente en un marco razonable, que no lleve a un desbocamiento a las cuentas públicas. Muchas gracias por su presencia y muy buenas noches, señor Malpartida.